Hola a todos, buenos días Hoy es jueves, son ahora las... Ay, casi las 11 de la mañana Se me ha ido la mañana Pero bueno, como podéis ver Sigo aquí constipada, pero bueno Ya estoy en plan sacando mocos, ya no he tenido fiebre O sea, estoy un poquito también más Animada, un poco mejor Me he encontrado un poco mejor, pero bueno Sigo aquí en plan, que... Cuando viene el rollo de la noche, a las 8 de la tarde Sí, estoy en plan súper espesa, pero bueno Ahora, bueno, he desayunado Hace bastante rato, ya he sacado a mis perros He estado poniendo lavadoras Recogiendo ropa tendida, me acaban de llegar Unos paquetitos que os voy a enseñar Porque, no sé si os comenté que hace un tiempo Hice un pedido de Aliexpress Que me da mucho palo hacer haul, porque son varias cosas súper random Cosas que necesitaba de casa Así que las voy a ir colando por aquí Y os las voy a ir enseñando Entonces, a ver, espera Me han llegado 4 chorraditas pequeñitas Porque he empezado ya a pensar un poco En el bullet journal del año que viene Que no sé si os acordáis Que ya tengo libretos Os las voy a enseñar Como sabéis, me gusta ir probando diferentes marcas Empecé haciendo el bullet journal En libretas Moleskine O Moleskine Y luego me pasé a las Lodgestrom No tengo ni idea ¿Cómo se dice eso? En serio Que son las que estoy utilizando ahora Que de momento son... O sea, las Moleskine me encantan O sea, me gustan todas sus libretas Esta también Esta Moleskine es la grande que tengo Y es de tapa blanda Pero sí que es verdad Que para el bullet journal mío personal Las Lodgestrom Que son un poco más anchas La Moleskine suele llegar como por aquí De hecho, os hice un vídeo comparándolas Creo, os lo dejaré arriba en las tarjetas Pero no, estoy súper contenta Con esta libreta Me ha encantado Básicamente por eso El tamaño me gusta mucho Entonces, bueno Como me gusta ir probando diferentes marcas Alguien, no me acuerdo quién Me recomendó Que me mirara las Lemon Lemomé 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 Estas Lemomé ¿Cómo prefiréis pronunciarlo? Entonces encontré esta por Amazon Que también os dejaré el link abajo En la cajita de información Que me gustó mucho Porque es... Tiene un efecto pues como rollo corcho Madera Me pareció súper bonita Es bastante gordita Cosa que me va a venir bien Y el tamaño es más o menos Igual que la Lodgestrom Creo que es un pelín más alta Pero nada Súper poco Y nada Y entonces bueno Como ya estoy En plan No le he hecho nada Lo que sí que tiene Es que todas las páginas Están taladradas Y las puedes arrancar Así que si te equivocas O hay alguna página de ese año Que quieras recordar Y guardarla al otro lado Pues las puedes quitar El papel es bastante Bastante gordito Y lo que sí que he visto Es que tienen los puntos Bastante separados Pero bueno Ya os contaré Cuando lo empiece y tal Porque aún falta Sí o falta Pero bueno Últimamente estoy como No sé Muy de esto planeando Muy a futuro Porque No es por Agobiarnos Pero Aquí una servidora Ya está pensando En el Christmas Hack Porque Nada más vi Cómo tenía el semestre Y dije Al menos tener bastantes ideas De vídeos De cosas que quiera hacer Pues para ir organizando ya Y grabando ya Desde Al menos Noviembre Porque Son muchos vídeos Ya sabéis Bueno para los que seáis nuevos Lo del Christmas Hack Es que cada año En Navidad Durante todo el mes de Diciembre Me vuelvo loca Y subo un vídeo cada día Entonces el año pasado Como estaba manteniendo también El canal de vlogs Que el pobre va y viene Pues lo hice 50-50 Con los dos canales Pero este año lo haré todo aquí Y si sí Tendremos Daily Vlogs A primera hora de la mañana Para volver a desayunar juntos Y bueno Vídeos random Vídeos de todo un poco Como siempre Si queréis ya avanzaros Y poneros así en plan Venga vamos a planear Así a vista De verdad Con Cris Dadme ideas Para el Christmas Hack Porque ya estoy Haciendo una lista Tengo por aquí un No os lo voy a enseñar mucho Pero Tengo aquí un Un calendario Que me he hecho Para planificar Pero no me callo Porque es que me voy Me voy por las ramas Vale os voy a enseñar Las cuatro cosillas Que me he pedido Para Para el bullet journal Este Que como podéis ver Es así como muy En plan Pues eso Madera Natural Bueno Natural Quiero decir que Es que Ahí No se lo que estoy diciendo ya Pero bueno Da igual Con estos tonos Marrón Muy tierra Muy tal Me pedí Estas pegatinas Porque a ver Tengo que serlo sincera A mi Lo que más me agobia De hacer Cuando hago el bullet journal Es el feature law Cuando tengo que escribir Todos los meses Entonces como este año Estoy un poco más vaga Pues mira tú He encontrado Estas pegatinas Que son Los meses Así como un papel craft De este Y tienes pues Las diferentes Organizaciones Y tienen algunas pegatinas Así de decoración Entonces la otra cosa Que me pedí Fue esto Que estos me parecen Súper monos Que esto es precisamente Para marcar las páginas Con los meses Para cuando quieres Tener divididos En plan junio Julio, agosto, septiembre ¿No? Marca páginas Luego tienes algunos días De la semana También está bien Y creo que también Tiene números Y algunas bolitas Ya os digo Todo esto es que Ni lo voy a abrir Lo voy a dejar Con esta libreta Porque es para esta libreta Y luego Esto que bueno No es específicamente Para el diario Un boleto nuevo Sino que es Cuando compro mierdas De estas Por el express Acabo pecando Y me compro pegatinas Sabéis que me encantan Y encontré este pack Que son pegatinas De suculentas De suculentas Y cactusitos Y nada Me la compré Porque mira Porque me parecieron Súper súper monas Hay plantitas De todo Ay que es mono Esto me encanta Mira Y la última cosa Que me compré Que también es Que también es De cactusitos Es una cosa Que realmente necesitaba Porque ahora mismo Bueno yo ya sabéis Que me gusta leer Varios libros a la vez Y tengo Un par de libros empezados Donde tengo Dos puntos de libro Pero ya está O sea yo tenía Dos puntos de libro Porque no me preguntéis Que hago con los puntos de libro Porque los que son así De tarjetita O un papelito Estos que te regalan En bookdepositor Y cosas así Los pierdo Se me van Pues ahora en el último libro Que me estoy leyendo Estoy usando una pegatina De Batman Que es un Batman así Y lo tengo puesto Pero es que también Se me escurre Y a veces pues pierde la página Y me da mucha rabia Entonces me pedí Estos puntos de libro Que son magnéticos Estos que hace Y se engancha A la página Y son De diferentes cactusitos Muy monos De estos tengo Uno de Totoro Que tengo de hecho En uno de los otros libros Así que Nada Me cogí el pack este Así no volveré A perder la página Bueno otra cosa Que me pedí Y que me llegó ayer Esa es la cosa Que está ahí en la puerta No sé si lo veis Es una tela ¿Vale? Que me he pedido Para tapar Para hacer de fondo Un poco aquí Porque como está la pizarra Ahora mismo la tengo vacía Pero En breve Empezaré a trabajar En algunas cosas de Grace Y tal Entonces Hay muchas veces Que dejo la pizarra escrita Entonces Si me pongo a grabar Así los vlogs Vais a ver todos Los spoilers de la novela Y no No quiero Así que Me he comprado esa tela Porque tengo el mandala Pero estoy un poco cansada Del mandala Porque hace mucho tiempo Ya que lo tenía de fondo Así que por cambiar Es una tela Venga va Lo enseño Es una tela Que simula un bosque Que sinceramente Yo me pensaba Que esto iba a ser más verde Pero es azulado Pero bueno Me da igual Porque me gusta Es bonito el color Entonces ¿Ves? Es una tela así Con el cielo así Rollo con sombras Y es como rollo El perfil de El perfil de un bosque Entonces esto pues Es lo que veréis Aquí detrás Cuando algún día Me decida Y lo pongo Que por cierto No os lo he enseñado Porque aún Es ridículo O sea Lo tengo muy 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 a medias Todo el despacho Porque no sé No me apetece Ponerme a decorar Ni organizar Es que estoy en plan mal Pero bueno Tengo pendiente de colgar Eso que es el corcho Que lo tenía antes puesto ahí Pero se cayó Porque lo tenía pegado Con cinta doble cara Y tengo que hacerle Un agujerito Para colgarlo Con un alcayata O algo Pero bueno Este es mi desastre De escritorio Y he puesto aquí encima Este estante Con esta lámpara Que compré En Ikea En oportunidades Me he colocado ahí El calendario semestral Porque ahora no tengo Esquinita No tengo pare al lado Entonces aquí es Donde mejor lo veo Y nada Entonces esto es el escritorio Aquí arriba quiero poner Cuatro cositas de decorar Quizás algún libro Etcétera También tengo que buscarme Un tipo de pinza Para igual que la lámpara Ponerlo así Poder grabar directamente Los vídeos Del bullet journal Y luego Tengo puestas Esas dos chiquitinas Que no sé si las recordáis Pero estaban en el comedor De la casita Y luego pusimos Un estante aquí encima De Héctor Para bueno Aún no me he decidido A taparlo O qué Pero bueno De momento está así Y tiene pues eso Trastor que hay medios Que tengo que ordenar Tengo que aún Si es que mira Como tengo todo Es que no tengo ganas De ponerme a organizar Estas cosas Está como que a medias Está como que a medias Apañado ¿Verdad Topin? Mira que bonita eres Y que toca pelota Que eres ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Mi mis Ay cariño Si fuera por mí Nos espachurrábamos En el sofá Todo el día Pero no Tengo que estudiar Y tengo que trabajar Yo te quiero mucho Mira, mira Mami Súbeme Hoy como podéis ver Estoy charlatana Estoy súper espesa Tengo aquí Las pipetas Que luego Se las pondré En un momento Y por cierto Como podéis ver Hoy voy con manga larga Porque estábamos A 15 grados Cuando me he despertado Y entonces Cuando he salido A primera hora A sacar a los perros Me he congelado Pero bueno He salido con la sudadera Y con el cuello tapado Y tal Y he tenido un rato abierto Para que se ventilara el piso Pero lo he cerrado Porque es que hace fresquito O sea que Ay Me da gustito ya Poder taparme De hecho esta noche He pasado frío Que ya El dedo no No lo voy a poner Pero voy a poner una manta Para dormir Pero Me temo que esta manta Es la manta que ellos Saben Que es para que ellos Puedan dormir encima De la cama O sea que Pero luego cuando haga fresquito Dormiremos todos juntitos En la cama ¿Verdad? ¿Mmm? ¿Qué pasa? Bueno Voy a callarme Y voy a continuar Haciendo lecturas De comunicación ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola a todos Buenos días Hoy es jueves Día 4 de octubre Esta semana se me ha pasado volando Pero volando Volando No sé dónde se me ha ido Pero bueno Voy a grabar un poquito Voy a grabar un poquito de vlog Porque hace días Que no grabo nada de vlog Y de hecho tengo un vlog Aún por editar Ayer estuve trabajando En varios vídeos también Y en las prácticas Y tal Estoy un poco desconectada De todo Porque bueno Ya os dije en el vídeo Por favor Es que no estoy ahora demasiado bien Pero bueno Tengo plan de haceros un vídeo Sobre el tema De hecho he grabado uno Pero es un drama total Así que voy a darle la vuelta Al vídeo ese Voy a grabar otro Completamente diferente Y haremos un especial de Hablemos No sé cuándo estará No sé cuándo lo subiré Tiene que apetecirme Sentarme a charlar De todo Así que bueno Que prepararé un vídeo de esos Pero bueno Ayer hice un experimento Para ver qué tal dormía O sea Porque hace tiempo que duermo mal Ya lo sabéis Tengo hecha ombre Y estas mierdas Pero O sea es que Últimamente no descanso O sea Es una sensación muy rara Me levanto súper agotada Estoy hecha polvo Entonces Ayer Que ya puse el egredón Porque está empezando a hacer fresquito Bueno ya veis que voy con sudadera Ahora cuando salgo A primera de la mañana Estamos a 15 16 17 grados Ahora creo que ya estamos A 18 19 Pensa que ya está refrescando Por fin Ya estoy aquí yo con mis infusiones Que os juro Tenía unas ganas ya De que empezar a hacer fresquito Porque a mí el verano me gusta Pero Lo que más me gusta es Estar tapada con mantas Con todos los perros Infusiones Sopa De aquí nada ya Llegarán los polvorones Y también seré la mujer más feliz del mundo Pero Eso que ayer puse el egredón Es que me voy por las ramas Y entonces Saqué la manta Que tengo Tengo un cubrecama Para los perros Y ya lo puse Y esta noche dormido Con los perros Y dormido Súper a gustito Lo echaba mucho de menos O sea Es que ahora Quizás Menos siestas en el sofá Y cosas así Quizás hacía Dos años Que no dormía con ellos En la cama Así que Y la verdad es que He dormido bastante mejor No sé si es esto No sé si es esto de que No me acostumbro a dormir sola O qué Pero Pero mira He dormido mejor con ellos Así que Ahora ya duermo Acurrucadita y calentita De hecho Me he despertado Que tiene guasa la cosa O sea Las dejo O sea Los dejo ponerse En lo que es encima de la manta ¿No? La zona de arriba Donde va la cabeza En plan las cojinas y tal No Porque si no me lo llenan de pelos Y luego pinchan Y eso Bahí lo sabe Pero claro Cuando estoy durmiendo No me entero de lo que hace ¿No? Entonces claro Estoy así ¿No? Estoy así Como achuchando el cojín Me despierto Algo así Y la tía estaba durmiendo Mirándome Con la cabeza puesta En mi cojín O sea Me he despertado Y estaba hecha una rosquilla así Apoyada Entre Medio y debajo del redón Súper conveniente también Y apoyada en el cojín Y me he despertado así Y le digo Vaya Hola Y hace Y se ha ido Ay más tonto Pero bueno Y nada Otra novedad Súper random Que os voy a contar Que creo que esto lo voy a incluir En los favoritos del mes que viene Porque Ayer estaba Ayer vino Nina Que comimos aquí juntas Estuvimos un ratito juntas Porque ahora ella también está trabajando en mi ciudad Así que nos vemos un poquito más también Bueno total Que con ella me compré un aspirador De estos automáticos Un ¿Cómo se llama esto? Un robot de aspirador No el Rumba Que es carísimo El Conga Creo que me he comprado No lo sé Que es de estos Que se pone automáticamente Y aspira solo Y este incluso friega O sea Bien Porque Odio pasar el aspirador Odio mi aspirador O sea es que es una cosa Que me agobia muchísimo O sea Prefiero barrer Antes que aspirar Pero claro O sea Barrer con tanto pelo Pues no es eficiente Porque Va volando todo Y entonces Pues es como que no acabas de limpiar nunca O sea Aunque luego fregues Los pelos se quedan ahí En plan Me tiene que llegar hoy Antes del mediodía Y ya veremos A ver Este fin de semana Me entretendré a leerme El librito de instrucciones A ver como funciona Para que ya vaya limpiando el pisito Oh que bien Que gusto No voy a tener que aspirar De hecho esto Creo que ya le comenté a mi madre Que quería que me lo regalaran Por navidad En plan Regalo de navidad así De los papis Pero Es que no O sea No No aguanto Yo no quiero aspirar Así que al final me lo compro Ya usaré el unboxing Lo que sea Cuando me llegue luego Y por cierto Me he hecho una chuleta Esta lista son Los estrenos De aquí A final de año Son todas las pelis Que quiero ir al cine A ver Tres las estrenan Este viernes Que son Han nacido una estrella Que tengo muchas 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 ganas De verla O sea Si Lady Gaga Ya me encanta O sea Creo que va a ser Un peliculón Creo que va a ser Una de mis pelis favoritas Christopher Robin Que ayer vimos El trailer En el cine Y me tocó mucho la patata Porque además Es ese Bob McGregor Que también me gusta mucho Venom También la estrenan Este viernes Y estoy un poco en plan Esta no creo que vaya al cine A verla Porque creo que va a ser Una mierda Pero me pica la curiosidad Saber Bueno Que han hecho con esta historia Luego Estrenan Mowgli El Cascado de los Nueces Y los Cuatro Reinos Que están menos de Disney Holmes y Watson Animales Fantásticos 2 Que la tendremos El 16 de noviembre Luego En Ayades El Grinch El Grinch Que ¿Quién le da voz al Grinch? Benedict Cumberbatch Luego tenemos también Aquaman Que también viene en Diciembre Spider-Man y un Nuevo Universo O sea, creo que es la segunda parte De Homecoming Veremos a ver Si es continuación directa De Infinity War No lo sé Estoy un poco desconectada del tema Luego El Regreso de Mary Poppins Tengo muchas, muchas, muchas ganas De verla esta Y Bohemian Rhapsody O sea, la mejor manera De acabar el año O sea Bueno, pues son ahora Las nueve Ya he hecho La parte de trabajo Que me tocaba Así que me voy a Sumergir Completamente En la Uni A ver A ver cómo me va hoy el día Bueno Ha llegado A la una menos cuarto Que el envío tenía que ser Antes de la una Tengo aquí Un cachopaque torro Vamos a abrirlo Y vamos a conocer A mi nuevo amigo ¿Dónde están las tijeras? Bueno Viene con el accesorio para fregar Que voy a tener que ver Cómo funciona todo esto Porque ¿Cómo es el video? Oh, yes Bien Este en comparación con los otros Este es barato Me ha costado 150 euros Oye, pues no es tan armatoste Como yo me esperaba Me lo imaginaba Más feo Y más tocho No sé Vale Os juro que Es que estas cosillas Me hacen mucha gracia Estos son los cepillitos Que limpian Viene con cuatro cepillitos Que esto es lo típico Que luego pues se deformará Se estropeará Y habrá que comprar recambios ¿No? ¿Qué pasa? Me voy a teñir Vale Y el cargador ¿Qué ilusión me hace tener esto? En serio O sea, es que No sabéis No sabéis cómo odio aspirar O sea, de todo lo de la casa Es lo que más odio O sea, aspirar Y poner la funda nórdica del heredón Son las dos cosas que más odio De lo que es en plan Limpiar la casa Me encanta la coña Esta de los nombres Porque el caro es el rumba ¿No? Pues este se llama conga Luego también había el tango Y no sé quién más O sea, son todo en plan Estilos de baile Y me hace mucha gracia Tengo que deciros que Estas cositas me recuerdan A dos robots muy famosos Del cine Por un lado A Wally Porque es un robotito Cookie que limpia Y luego también En Flaver Había un Ostras, es que hace muchos años Que no voy a esa peli Pero La que era como la asistente Del doctor Que era como Era como un champiñón flotante Vale, pues es que Es a lo que me recuerda Ay, voy a buscar Cómo se llamaba Weber Weber se llamaba Es verdad Yyy Era esto ¿Os acordáis? Ah Pues hala Bienvenido a la familia Weber ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!